Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo un vídeo de información futura Han salido de nuevo nuevas noticias en Taringa sobre lo que viene en el futuro en Monster Legends y sobre todo han salido nuevas imágenes del modo que ya tuvimos anunciado o filtrado hace un montón de tiempo que se llama Team Battlegrounds De fondo tenéis una imagen de PlayerUnknown's Battlegrounds que es un poco el símil que ha hecho Marcos Verán de Taringa sobre esta nueva future pero realmente no quiere decir que vayamos a tener un Battle Royale de Monster Legends No se imaginéis de repente un Pandaken con un RPG tirándole un pedazo de disparo a un FireSaur No es eso lo que va a hacer Social Point ni tiene pinta de que vaya a ser eso Según he estado viendo en las imágenes tiene pinta de ser una especie de guerra que no sé si de alianzas o... Bueno, seguramente sea de alianzas para que tenga sentido con muchos monstruos y tal y simplemente pues será una guerra de alianzas, una super mega guerra, ¿no? En plan con muchos monstruos y tal Ahora vamos a ver las imágenes y sacaremos pues teorías y conclusiones De momento no hay ninguna descripción entre comillas oficial Porque bueno, igualmente ya sabéis que todo lo que saco de esta página no es oficial Es filtrado La página como siempre es taringa.net Comunidades Dragon City En la descripción tenéis un enlace por si queréis entrar y echarle un vistazo Y todo esto pues es posible que cambie de aquí a que salga el juego Pero bueno, igualmente nos puede servir para ir teniendo una pequeña idea de qué es lo que nos viene Así que bueno, lo primero vamos a empezar aquí a bajar un poquillo Tenemos una pequeña descripción del evento o nuevo feature Es que ya digo, no sé si es una cosa permanente o un evento, ni idea Pero bueno, se llama Team Battleground que dice Coloca monstruos en el slot de defensa en tu Battleground Puedes rellenar tantos slots como quieras Que esto es algo que me rayó bastante O sea, tantos slots como quieras O sea, por favor, SocialPoint se ha parado a pensar cuántos legendarios tengo yo Señor que se compra todo para reviews O sea, esto para mí es un peligro, de verdad Si esto de verdad rellena tantos slots como quiera Además que yo tengo los legendarios con runas 4 Que no son la gran cosa pero pueden dar por culo O sea, no se puede ni imaginar un rival que se enfrenta a mí La de legendarios al 100 con runas 4 Que se puede comer y que va a tener que derrotar Así que veremos cómo es esto Pero a mí esto me asusta más que nada Porque eso soy yo que no he invertido, digamos, mucho dinero Pero gente que sea millonaria, madre mía La de monstruos que te pueden colocar en contra En fin, menos mal que al menos A ver, tengo muchos monstruos Pero como ya he dicho son todos a nivel 100 Runas 4 como mucho y cosas por el estilo Y luego dice Ataca a your enemies monsters O sea, ataca a los monstruos de tus enemigos Para conseguir puntos y destruyes sus battlegrounds Así que ya digo, tiene pinta de ser Aquí tenemos las imágenes Algo tipo, pues, bueno Tú añades todas las defensas que quieras Según pone en la descripción Es eso, todas las que quieras No habría límite O sea, que cuantos más monstruos tengas Pues más difícil se lo pones al enemigo Y simplemente el rival lo que tiene que hacer Es destrozar el battleground del enemigo Como veis, aquí hay una especie de área O sea, bueno, primera imagen Primera imagen Se ven como varios slots Pone mi, 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 mi O sea, que se tienen pinta de ser los tuyos Y luego pone view Posiblemente o son de tus enemigos O son de tus aliados Porque esto tiene pinta de ser Como ya digo, en una alianza O sea, que tendríamos Ya digo, que derrotar a muchísimos monstruos Tiene pinta de que vas haciendo equipos Equipos de tres como siempre Tú y los de tu alianza Y el rival tiene que derrotar a todos los monstruos Supongo que entre todos La verdad que es un poco locura Pero puede estar muy chulo Y la verdad que lo veo guay Veremos como lo organiza Social Point Y bueno, pues aquí tenemos una imagen Como que vas derrotando territorios No sé si cada territorio es de un jugador Si cada territorio es una alianza Y participan varias alianzas Es que ya digo, de momento hay muy poca información Pero pinta muy bien todo este tema Veis, por ejemplo Aquí se ven cuatro enemigos Y pone ataque, ataque O sea, como que puedes atacar a los enemigos Dos que están bajo ataque Por lo cual Si están bajo ataque Esto es O participa una alianza entera Y puedes atacar al mismo tiempo que tus aliados Porque si no, no puedes poner esto bajo ataque O es que participan alianzas externas Otros jugadores Y los puntos se los lleva el que primero mata al enemigo Que tendría también sentido O sea, imaginaros En vez de que sea por alianzas Que son 100 jugadores al azar Tipo Battle Royale, ¿vale? Se meten 100 jugadores Y a lo mejor están Cinco de tu alianza Cinco de otra O vete tú a saber Tipo squad, ¿no? No sé, estoy diciendo teorías locas Por hacer teorías Y digo que Aunque pongas bajo ataque No tiene por qué ser de alguien de tu alianza O sea, a lo mejor el más rápido que mate a un equipo enemigo Gana puntos Y la idea es Intentar lo más rápido posible Derrotar todos los enemigos que pueda Vete tú a saber Sinceramente yo creo que estaría más guay El que no fuera de alianza O sea, un evento de alianza también molaría La verdad es que va a volar Yo creo que esto va a molar igualmente Pero imaginaros que fueran emparejamientos al azar Con gente del mundo Y que necesites derrotar a los enemigos Antes de que el enemigo se lleve los puntos Yo creo que eso estaría chulo Pero bueno, también es un poco locura Porque Hombre, dependiendo del tiempo de conexión A lo mejor simplemente Es cuestión de estar conectado Así que Esa teoría es lo único que no me convence Estaría chulo Pero el tiempo de conexión Es decir, que la guerra empieza a las 5 de la tarde Y que haya uno que esté durmiendo Sería un poco injusto Si uno ya se ha llevado los puntos Y no se pudiesen llevar más Luego, siguiente imagen Tenemos por aquí Nada, esto no dice mucho Es un Barney Rogue Con estadísticas Y un candadito Sinceramente no sé No tengo ni idea De qué puede significar esto Ni idea, ni idea De hecho las estadísticas Ni siquiera son sus máximas No tengo ni idea Y luego una siguiente imagen Que aquí sí que se podría decir algo más Pone disponible, revivir Y dos iconos Como uno rojo y otro verde Sinceramente No tengo ni idea tampoco De qué significa esto Las estas imágenes que se han filtrado No dan mucho pie a teorías Pero revivir, revivir Pues no sé O sea, revivir el equipo Que te han derrotado Me parece también una locura Quizás sea tu equipo de ataque Que eso sí tendría más sentido Que el equipo que estás utilizando De ataque Lo pudiese revivir De alguna manera O bueno, espérate O un compañero Es que claro Si pensamos en Battle Royale Es que a lo mejor No tiene nada que ver Oye, con un Battle Royale Y simplemente Marcos Ha puesto la imagen aquí Del player unknown Un poco porque el nombre Se llama Battlegrounds O sea, que también puede ser Así que no sé Pero bueno Si lo pensamos que en plan Battle Royale A lo mejor un compañero Te puede revivir Antes de que te maten del todo Además aquí pone disponible O sea, que a lo mejor No sé, no sé Vete tú a saber Qué es lo que tiene pensado Social Point con todo esto Y bueno Lo siguiente que tenemos por aquí Que ver son dos descripciones También referentes al Battlegrounds Y esto pues creo Que resuelve algunas de las dudas Que he estado mencionando antes Por lo visto Va a venir en la versión 6.6.2 del juego Una alfa Ojo, eh No es la versión definitiva Si una alfa Para que la prueben Algunos jugadores Imagino que esto Un poco como Cada vez que sacan Un nuevo feature Lo meterán seguramente Para Android Porque casi siempre Pruebarán las cosas en Android Meterán algunos jugadores De Android Algunos equipos seguramente También del top y tal Que puedan aprovechar esto bien Le meterán la feature Para que hagan alguna prueba Igual que hicieron Con la invasión A los titanes Que no sé si os acordáis Pero lo probaron primero Con los equipos del top Y si ven que va bien Si ven que a los jugadores Les gusta y tal Pues darán luz verde Y lo sacarán Para todos los jugadores Lo más seguro Así que no falta mucho La versión actual De MonsterLegend Es la 6.6.1 O sea que la 6.6.2 Es la siguiente No falta casi nada Por lo menos para la alfa Para que ya empecemos A tener algunos gameplays Por ahí Que seguramente Algunos filtren Normalmente Bueno No sé qué tipo de testeo Será este Si será un testeo privado Para social point Y no puedan filtrar nada Aunque después la gente Le termina echando una foto Y lo filtra Porque la gente es así Pero O será un testeo abierto Y el que le toque en Android La alfa perfecto Y el que no Pues mala suerte Igualmente ojalá me toque Porque yo quiero probar esto Y enseñarlo en vídeo Si se puede Si no se puede Pues me lo quedaré para mí Daré el feedback A social point De si me gusta o no me gusta Y ya veremos Si lo sacan o no Así que bueno Una de las cosillas Que sí que me ha llamado La atención de todo esto Además de que bueno Hace falta ser nivel 50 Para participar Ojo con eso Que ya no es poco nivel Ahí se tarda ya un poquito En llegar Es que por lo visto Participan equipos En plural Vale Equipos pueden participar Unos contra otros Para ganar el control De diferentes territorios A lo mejor A ver Plural también son dos Vale Pero esto no tiene pinta De ser una guerra de alianza Con muchos monstruos Tiene pinta de ser Una guerra Una macro guerra Una civil war aquí tremenda Entre varios equipos Tendría yo creo que más sentido Así que sí Será un evento de equipo Además lo pone aquí Team Event No sé que se refiera A un equipo diferente A la alianza Pero yo opino Que va a ser de alianza O sea Yo digo Team Yo creo que se refiere a la alianza Y serán varias Toda la pinta Así que más o menos Ya nos hacemos un poco la idea De cómo va a funcionar esto Y luego El segundo La segunda descripción Tampoco dice mucho Simplemente es el texto Que nos aparecería Si nos han seleccionado Para probar Dice Team Battleground Está activo ahora Tu equipo ha sido seleccionado Para probar la alfa La versión alfa De Monster Legends Del último Tal y cual Vale Pues eso Simplemente si nos seleccionan Nos saldrá este mensajito Lo dicho No sé si seleccionarán De manera aleatoria O a equipos tops Que vean que le pueden sacar partido Este evento Y probarlo lo máximo posible Con muchos monstruos Para también depurar bugs Supongo Y ya digo Sobre todo Solo hacer estas cosas Para saber y conocer La opinión de los jugadores Y ver si realmente Les merece la pena sacar esto Luego dejando de lado El tema de los Battleground Vale Ya no hay mucho más que comentar Pero vamos Yo creo que hemos visto Bastante bien de que va el tema Tenemos Crazy Days Que es un evento Que ya ha salido varias veces En el juego Y normalmente lo que cambian Son las células O el monstruo Del cual dan células Este evento Lo que trata es Que nos vemos anuncios Y nos dan pues Recompensas bastante tochas Normalmente dan oro y comida También lo digo Es lo normal Es más Es más Es probable que nos veamos 20 anuncios Y solo toque oro y comida Pero de vez en cuando Pues te toca Una recompensa tocha Tipo cofres de reliquia de oro Bueno de oro no Perdón de plata Cofres de reliquia de plata Un monstruo épico O perdón Un cofre de monstruo épico Madre mía como estoy hoy Eh Unas runas de nivel 6 O 40 células Que en este caso Sería de Taira Lo cual a mi me viene bien Porque yo tengo a Taira A nivel 110 Así que si la puedo subir Al 115 con estas celulillas Pues perfecto Pero bueno Tampoco es un monstruo Que me llame mucho la atención Recidéis yo creo que se aprovechan bastante Así que intentaré verme Pues la mayor cantidad De anuncios posibles Luego otra de las cosillas Que tenemos que ver Son dos monstruos nuevos Que se han filtrado Uno de hecho es Escarabor Un legendario de metal Que tiene pinta de ser Una especie de Mata artefactos O sea está hecho Básicamente para matar Artefactos a tope Así que vamos a ver Rápidamente sus ataques No muy en profundidad Porque no me interesa Hacer aquí un análisis Para no alargar demasiado el vídeo Igualmente cuando salgan Los ataques estadísticas Porque sobre todo Sin estadísticas A mi no me gusta mucho Hacer análisis Cuando salga el de Amostra Wiki o en la wiki en español Pues haré ya su análisis Individual en el canal Entonces bueno Escarabor Estamos viendo aquí Es un escarabajo mecánico De metal Los efectos que tiene son Pues quitar efectos negativos Artifact hater Por lo cual ya sabemos Que con Atimerion Tankerion Flamerion Talos Y todos estos Le vamos a quitar el triple Si tenemos este efecto Luego también puede dar escudos De un 25 Un 33% También tiene veneno Quemadura E ignición Así que son bastantes efectos negativos En cuanto a los ataques Pues vámonos a los últimos Que suelen ser los mejores Tenemos estos Que seguramente sea la habilidad especial Que hace daño a todos los enemigos Aplica veneno a todos Aplica quemadura a todos Y aplica ignición a todos ¿Vale? Los tres efectos en uno Lo cual es una burrada Ya lo digo Una burrada de daño Porque ten en cuenta Que sería 10 más 15 más 20 En un solo turno En el turno del enemigo Lo cual sería Un 45% de vida Que pierde en un solo turno Así que ojo cuidado Y es verdad que los artefactos Se librarían de esto Pero para eso están El quitar efectos O sea El quitar la pasiva Y todo esto Que sinceramente No sé si este monstruo lo tiene Aquí por ejemplo Tiene posesión O sea posesión No perdón Veneno a un enemigo Digo posesión Porque como estoy leyendo Poison Me equivoco Y digo posesión ¿Vale? Pero sé que poison Es veneno en inglés Pero me confundo Luego nada Aquí veneno de nuevo Escudito pequeño 50% de aplicar veneno Veneno grupal Tiene aquí Artifact hater A sí mismo De nuevo Un artefact hater A sí mismo Más escudo Y quitar efectos Negativos a sí mismo Y poco más La verdad que Hombre Es un hater de artefactos Lo único que tiene Para hacer counter Y ya digo Marrecos lo presentó En Facebook Como que va a ser Una especie de eso De counter a Timerion Y a todos estos Que son muy pesados Tiene pinta de atacante También lo digo O sea tiene pinta de atacante Pero desde luego Creo que un desactivar pasiva Le hubiera venido bastante bien Si pretendía hacer Un buen counter A los artefactos Porque al fin y al cabo Ese ataque especial Sin desactivar la pasiva No hace mucho Pero bueno Si tenemos en el equipo Alguien que lo haga Pues también podrían hacer Un bastante buen combo Con Scaraborg Y luego el otro legendario Que he dicho Que también se ha filtrado Es Steak Un legendario de agua Y tiene pinta de que va a venir En un mismo evento Con Scaraborg Al fin y al cabo Ambos son una especie De insecto mecánico En este caso Pues es un caracol También mecánico Por lo que se ve Así que ya digo Tiene pinta de venir Ambos en un mismo evento En este caso Pues también tiene pinta De atacante De efectos positivos Que tiene Pero hasta que no veamos Por supuesto El tema de las estadísticas No lo sabemos En este caso Tenemos damage boost O sea fase ataque Es turno extra Bleeding sangrado Doble daño Precisión Y mega congelar En cuanto a los mejores ataques Que por cierto Que de ataques Me ha parecido que tiene Vale el ataque especial Pues nada Sería un mega freeze A todos los enemigos Luego tiene también Bleeding a todos Más el daño que sea Bleeding a uno Bleeding a uno Bleeding a todos Digo el efecto negativo Que realmente el daño Con moderate Insane Y todo esto No sabemos cuánto es Más o menos se sabe En un rango de daño Que es de 65 a 80 Y cosas por el estilo Pero como no sé exactamente Cuánto es Ni si es su potencia base Tampoco O sea no me centro En esas cosas Luego mira Tiene un ataque Que se aplica Que se aplica Damage boost Y precisión A sí mismo Cosa que viene bien Ambos efectos Están muy bien Si no también Se puede aplicar Doble daño Sin la precisión 50% de aplicar tal El sangralado Y por último Tenemos también Que se quita Los efectos negativos A sí mismo Y consigue un turno extra Ya digo Tiene pintado atacante Tiene pintado atacante Y como tiene un turno extra A sí mismo Eso es muy importante No es atacando a un enemigo Si le haces daño en bucle Se daría dos turnos extra ¿Vale? Eso tenéislo también claro Porque todos los combos De este estilo Como Griddy Dragon Y tal Que se dan un turno extra A sí mismo Si tienes daño en bucle Por ejemplo de Timerion Se da dos turnos extra Así que puedes hacer Un combo ahí interesante Con Timerion Daño en bucle Dos turnos extra Y con esos dos turnos Que consigues Uno aprovechas Para hacer doble daño O da más boost Más precisión Y luego metes Un ataque fuerte Con el grupal Más fuerte que tenga O algo por el estilo Así que en fin Pueden volar combos Con este monstruo Y pues ya está Esto es toda la información Que ha salido día de hoy 26 de junio de 2018 Aparte de eso Pues bueno Próximamente pone aquí Marcos que va a venir Un Summer Breeding Quest Que es decir Una misión O un mini evento De apareamiento en verano O sea que pronto Tendremos noticias De nuevas combinaciones De tiempo limitado Y poco más Los ataques de Stake Que ya lo hemos visto Lo del Battleground Battleground y tal Barney Rogue Visita Monsterwood Creo que no tiene Imagen ni descripción Pero bueno Tampoco es algo Que llame mucho la atención Pero aquí está Un épico Un épico Que podríamos conseguir En Monsterwood Y luego pues Esto de aquí Que también son Una de las guerras Que vienen próximamente Guerras de Tierra Y épico Que son requisitos Tierra, Tierra, Épico Así que bueno Dicho esto Nada más que comentar En el vídeo de información futura En cuanto que salgan más cosillas Os haré otro vídeo al respecto Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina